Bueno, es la primera vez que hago un tutorial y me encantó poder mostrar cómo se hace el cambio de un grip de golf. Tenemos acá el grip viejo, que es este. Vamos a enfocarlo ahí. Es el viejo 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 que viene con las marcas verdes. Está todo machucado, seco, por unos grips huevos de goma que son chinos. Hace falta disolvente, un cúter, una tijera y algún marcador. Yo agregué una secadora de pelo que da calor para ablandar un poco la goma y que entre mejor. Vamos a empezar por cortar el grip viejo para dejarlo limpio el caño. Entonces, como está muy, muy seco, con esto es más remedio que cortarlo así. Muy seco. Esto va a tardar un tiempo, así que quiere pasar rápida. Descubrí que a falta de cúter que se me rompió y con la cuchilla lo conveniente es cortar un recto todo, toda una parte. Todo, 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 hasta el final. Así. Llego al final. Una vez que llego al final, lo que hago es abrirlo. No es tan trabajoso. Lo voy sacando armado. Por lo menos la parte gruesa. La parte fina se rompe. Pero la mayor parte gruesa la saco así. Y ahora solamente tengo que cortar esta parte. Bueno, una vez que saqué el grip viejo vamos a ponerle un poco de solvente para sacar un poco ahora así. Sacar lo que está ahí pegado. Vamos a ponerlo ahora fijarlo acá para que pueda trabajar sobre la vara que ya está limpia. Primero medir dejando un poquito acá el borde hasta donde va el papel autodesivo y faz ponemos la parte que pega ahí lo cortamos dejando un centímetro y medio más o menos vamos a vamos a pegar este lado esta cinta es muy muy finita no es de papel es nylon muy muy fino ahí está y ahora pegamos un poquito esta parte va a sobrar un poco mirá vamos a pegar un poco acá y sacamos el papel que protege ahí está acá le hacemos un bollito y con la tijera metemos para adentro ahora vamos a sumergir en el disolvente 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 esta parte vamos a agarrarlo bien ponemos un ti lo ponemos acá en el agujero le ponemos un poquito de solvente adentro no mucho pero si siento como para que cubra bien lo que sobra lo metemos acá esto sacamos esto sacamos y prendemos esto vamos a agrandarlo un poco y lo metemos acá si queréis le damos la marca hacia arriba y listo vamos empujando de un poquito vamos a hacer un poquito de calor falta un poquito listo a ver cómo está y así con los ocho o nueve palos que tengo acá lástima que están tan secos los gripe viejos me va a llevar tiempo hacerlo pero bueno eso es todo así que espero que le sirva y no es tan difícil si uno sigue los pasos es fácil desea todo para bien gracias gracias ¡Gracias!